¡El coco no! No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no Y vamos a bailar la cumbia patrú No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta regresiva, dice 3, 2, 1, 0 Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con las manitas en arriba No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no Y nos fuimos bailando Hasta Hidalgo, Querétaro, Oaxaca, Guerrero Distrito Federal, Estado de México, Morelos California, USA, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa Ya tengo miedo al coco Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Cama, cama, camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa Más mal mechón, préndeme el mechón Más mal mechón, préndeme el mechón Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Asunción Prendeme el mechón, que me voy para Obregón Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León Prendeme, préndeme el mechón, que me voy para Nueva York Mamá, méchón, préndeme el mechón Más mal mechón Mamá el mechón, prende el mechón Mamá el mechón, que me voy pa' la Asunción Mamá el mechón, que me voy pa' Nueva York Mamá el mechón, prende el mechón Prende el mechón, prende el mechón Mamá el mechón, prende el mechón Prende el mechón, prende el mechón Mamá préndeme el mechón, que me voy pa' la Asunción Préndeme, préndeme el mechón, que me voy pa' el malecón Mamá préndeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón, que me voy pa' Nueva York Mamá al mechón, préndeme el mechón Mi corazón es de ti en playa Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Sanabagán el amor que me ha traicionado Vamos a olvidar nuestras penas Construiremos un castillo de arena Con las olas del mar arrullando Voy a gozar como nunca yo había soñado Hoy te amaba para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Sanabagán el amor que me ha traicionado Si esto quema tu cuerpo y el mío Nos iremos bien pesca en el río Regresar cuando el sol se ha frutado Voy a gozar como nunca yo había soñado Hoy te amaba para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Sanabagán el amor que me ha traicionado Hoy te amaba para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Sanabagán el amor que me ha traicionado Hoy te amaba para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Sanabagán el amor que me ha traicionado Еще ven también o lejos Lofalo Para no llorar yo te voy a poner Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le bajaron los humos a la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, návido Donde está su esposa, návido, componiendo su vestibido Arreglándose el peinávido, la cica del pavido, návido Y el cordón del churumbe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo, buenas patas para correr Bienvenido, pavido, návido Donde está su esposa, návido, componiendo su vestibido Arreglándose el peinávido, la cica del pavido, návido Y el cordón del churumbe El que ha estado enamorado y no tenga que gastar Que le echen un pan de agua, como perro a remojar Bienvenido, pavido, návido Donde está su esposa, návido, componiendo su vestibido Arreglándose el peinávido Arreglándose el peinávido, la cica del pavido, návido Y el cordón del churumbe Y el cordón del churumbe Y el cordón del churumbe De la bolsa lo hizo para toda esa raza de peñas, primo Santa Mariano Dorado, viejo Ánimo, gallo, no Y arriba el mojito Medurano también, primo Y arriba el chique Tabasco Zacatecas, primo Y arriba San José de Ramos Ya le va para mi compa Chivito Y vámonos hasta Pueblo Nuevo Guanajuato, primo Puro panza verde, pariente Y arriba Dios, dame Guanajuato, primo Y échale a mi compa Chema No se me agüite, verdad es Dios que no Y arriba Michoacán, primo Y saludos para todos los cochos de Guerrero, claro que sí Bailele, 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 primo Salve ser la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mis desengaños Sigo aquí en el sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Solo tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna, ese es mi testigo Será que tanto amor acaso está prohibido Que sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Y siempre serás la niña que me llena el alma Y no se apuente mis aracanas musical Sigo caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tus huellas convertida en sombra Proceso del amor que me negaste un día Contando los segundos que faltan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto por hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Solo tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna, ese es mi testigo Será que tanto amor acaso está prohibido Que sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Por cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte así Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras Cuando tú me miras se me sube el corazón Me da vital esto el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Bailando Yo voy en el río llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Una noche loca Ay, besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Soy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando Bailando Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro Me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Y besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Bailar contigo Bailar contigo Tener contigo Quiero sentir tu cuerpo, sentir tu anillo Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres, vente a hacer el canto con todo conmigo Poquito a poco, muy despacito, te estoy sintiendo Más que bonito, vente anillando con ricosito Tire queriendo poco a poco, cantado Si tú lo quieres, inténtalo, vente de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si tú lo quieres, inténtalo, vente de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres lo estoy acercando junto conmigo Poquito a poco voy despacito Te estoy sintiendo más que bonito Vente orillando con rinconcito Tire queriendo poco a poquito Inténtalo, si así lo quieres tú Inténtalo, vete de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si así lo quieres tú Inténtalo, vete de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gustas, me asustas en ti tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Me prende, me prende, me prende Me prende, me enciende, me prende Me prende, me prende Me prende, me prende Yo la vi la otra vez Paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita Qué bonita, qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Yo le quería decir Qué cosa Oigo usted rete bonita Y ella te me chiveaba Y me movía la cejita Yo le quería decir Qué cosa Oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba Y me movía las caderas Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Yo le quería decir Qué cosa Oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba Y ella se me chiveaba Y me movía las caderas Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Y qué bonitas están las vecinas, compa Hoy no más Capa de la Sierra Ay, ya no sé, a mi no me pregunta nada Esta es la abeja, miope, 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 miope Novia del santudo, loco, 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 loco ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Esta es la abeja, miope, 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 miope Novia del santudo, loco, 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 loco Vámonos a velar cumbia, pero a Monterrey, Nuevo Llano ya ¡Echalo, muerco! Vente morenita, bailemos el tau, tau, el nuevo ritmo que causó sensación Se baila así De medio lado, acurrucao, el tau, 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 Vente morenita, bailemos el Tau Tau, el nuevo ritmo que causó sensación Ay, vente morenita, bailemos el Tau Tau, el nuevo ritmo que causó sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el Tau Tau, el Tau Tau De medio lado, el Tau Tau, el Tau Tau, el Tau Tau Acurrucao, el Tau Tau, 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 Tau Vente morenita, bailemos el Tau Tau, el nuevo ritmo que causó sensación Ay, vente morenita, bailemos el Tau Tau, el nuevo ritmo que causó sensación Se baila así, de medio lado, el Tau Tau, acurrucao, el Tau Tau El tao tao, el tao tao, el tao tao El Tao Tao, el Tao 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 Tao, el Tao 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 Tao, el Tao 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 Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡El cero! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Sígane bailando, sígane bailando! ¡Mira nomás qué chulada ambiente! ¡Seguimos bailando con esto que dicen! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ey, ey, 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 ey! Yo ya me estoy enfadando, de tanto estar aguantando La carrilla de mi suegra y los gritos de mi vieja Yo ya me estoy enfadando, de tanto estar aguantando La carrilla de mi suegra y los gritos de mi vieja Y que vete ya, a ver si encuentras empleo, porque ya Porque ya se acabó el dinero y que vete ya Aunque sea de panetero y no estés Con la bola de los chiqueros y que bla, bla, bla Que wiri, 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 que bla, 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 bla Que wiri, 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 y que bla, bla, bla Que wiri, 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 que bla, 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 bla Que wiri, 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 wiri ¡Échale mis canarios de Michoacán! ¡Eh, vale! Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiere de comer Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiere de comer Y que vete ya, a ver si encuentras empleo, porque ya Porque ya se acabó el dinero y que vete ya Aunque sea de panetero y no estés Con la bola de los chiqueros y que bla, bla, bla Que wiri, 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 que bla, 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 bla Que wiri, 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 y que bla, bla, bla Que wiri, 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 que bla, 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 bla Que wiri, 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 wiri Y que vete ya, a ver si encuentras empleo Porque ya, porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, aunque sea de panetero Y no estés, con la bola de musiquero Si que bla, bla, bla Que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 bla Que wiri, 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 wiri Y que bla, bla, bla Que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 bla Que wiri, 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 wiri Y esta más, para todas las chicas malas, que están bien. ¿A dónde están peinadas? ¡Hey, hey, hey! Dime dónde trabajas. ¡Hey, hey, hey! Dime cómo te llamas. ¡Hey, hey, hey! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, me subo el tubo a tubo. Descargo table table y soy profesional. Me gusta mucho el baile, me subo el tubo a tubo. Descargo table table y soy profesional. ¡Hey, hey, hey! A dónde están peinadas. ¡Hey, hey, hey! Dime dónde trabajas. ¡Hey, hey, hey! Dime cómo te llamas. ¡Hey, hey, hey! Pariste a visitar. Trabajo en la botana, me subo el tubo a tubo. Descargo table table y soy profesional. Trabajo en el taranga, me subo el tubo a tubo. Descargo table table y soy profesional. ¡Hey, hey, hey! Ok, a ver, mija. ¿Quién es la que sabe nacer, chiquilla? Ahí se ve y dice... ¡Tubo! 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 Ya, la, 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 la!!!! Ya, quítetelo ya que se lo quite! Salón! Talón, papá te asalti ha dicho. Salón, salón... Ven ¡Eh, eh, hey! ¡A no te estás peinada! ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas, dime cómo te llamas, y qué sabes hacer, me gusta mucho el aire, me subo al tubo a tubo, deshago table table y soy profesional, me gusta mucho el aire, me subo al tubo a tubo, deshago table table y soy profesional. Dime dónde trabajas, dime cómo te llamas, para ir a visitar, trabajo en la botana, me subo al tubo a tubo, deshago table table y soy profesional, trabaja en esta randa, me subo al tubo a tubo, deshago table table y soy profesional. Es griego que gracias a sus장님, aector gato čaiyó. Recógenala, recógenla, 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 recógenla. Aficionado, no es animal. No me digas nada Siempre van los bailos muy bien vestiditos, zapatos boleados y bien peinaditos Todas las muchachas suspiran al verlo, todas alborotan al ver al muñeco Una por una las baila el muñeco, todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él, se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes ¡Ese muñeco se pinta solito para la cumbia y el mambo también! Todas las muchachas suspiran al verlo, todas se pelean por bailar con él Una por una las baila el muñeco, todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él, se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Ser la niña que me llena el alma, como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mis desengaños Sigo aquí en el sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Solo tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna, ese es mi testigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Y siempre serás la niña que me llena el alma Que no se agüita en mis alacrana musical Así voy caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tus huellas convertida en sombra Proceso del amor que me negaste un día Contando los segundos que faltan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto por hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Solo tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna, ese es mi testigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Por cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte